¿Qué es la salud? ¿Qué es la salud? No podemos permitir que se sigan explotando nuestros recursos no renovables y que le hagamos daño a nuestro tema ambiental. El futuro de Colombia es el agua, es el oxígeno, son nuestros páramos y subpáramos. La corrupción nos tiene fregados. Yo no he tenido que ver con Oderbrecht, con cartel de la Toga. No le hice el daño a los ciudadanos del IVA al 19%. No permitamos que estas maquinarias sigan decidiendo por los colombianos. Denos la posibilidad a gente joven, a gente nueva, a gente honesta, de llegar al Senado de la República. Soy Osman Roa, Cambio Radical Número 70.